Hola, hola chicos. Hoy les quiero preparar mi receta favorita para desayuno o para cena. Me encanta, súper saludable, está muy de moda también, que es las crepes o tortitas o panquecas de espinaca. Es una receta súper sencilla, bajísima en calorías, le aporta bastante al cuerpo, en proteínas, y la puedes rellenar con lo que tú quieras. El sabor es espectacular. Esta receta la podemos hacer con tan solo cuatro productos, que serían espinacas, huevo, avena y leche de almendras. Con estos cuatro podremos algo espectacular para rellenar, para que te lo puedas comer como tú quieras, está genial. Y bueno chicos, al día. Bueno chicos, lo primero que tenemos que tener son espinacas, en mi caso yo las compro y las congelo para que me duren bastante tiempo. Avena en copos, leche de almendras y dos huevitos. Y bueno, lo primero que comienzo es metiendo todo en una licuadora, en una turbin, lo que tengas para poder... Bueno, lo primero es meter los huevos en la licuadora. Tenemos nuestros dos huevitos aquí, uno. Luego coloco unos 150 gramos de espinacas. Le pongo unas dos cucharadas de avena. Le ponemos unos 50 mililitros de leche de almendras. Y este día todo ahora. Y ya tenemos listos todos nuestros ingredientes. Pues podemos utilizar una sartén antiadherente. Yo en mi caso voy a utilizar una crepera, que es genial para este tipo de cosas. Y bueno, la cocinamos lado a lado. Aquí les muestro cómo va quedando. ¡Suscríbete al canal! Y listo chicos. Después que lo sacan de ahí, le pusimos jamón, un comité de su mozarella y más nada. Y así, vamos a ver la tinta que viene. Se van a volver fanático de comer esto día y noche, porque está buenísimo. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo hagan en casa. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado, que les guste la receta. Háganla en casa, es súper nutritiva. Y bueno, déjenme un me gusta si les ha gustado o un comentario. ¡Suscríbete al canal!